¿Qué es la inflación? Es una cuestión quizás hasta técnica de una materia normal que usted tiene en economía. ¿Qué es la inflación? El aumento sostenido en el nivel general de precios. Bien, ¿por qué se da la inflación? Bueno, acá nos empezamos a pelear los economistas. Ahí empieza el problema. Acá arranca el problema, ¿no? Estamos todos de acuerdo que es el aumento sostenido en el nivel general de precios, pero ¿por qué se produce? Bueno, acá empiezan las discrepancias. Generalmente, las teorías más difundidas o la que más uno escucha en el mundo tiene que ver con la teoría monetarista que dice que es un aumento... La emisión, la famosa emisión. Es la maquinita, ¿no? Más emitís, pongámoslo, bajémoslo a la tierra. Más emitís... O sea, más emitís, hay más abundancia relativa de pesos y entonces los precios aumentan. Porque la gente consume más. ¿Qué oferta y demanda sería ahí un poquito? Claro, ¿sí? Por ejemplo, en un momento del tiempo hay 10 botellas de agua a la venta y hay 10 pesos en circulación. ¿Cuánto vale cada botella de agua? Un peso. Si ahora hay, de repente, 20 pesos en circulación y las mismas 10 botellas, cada botella va a valer 2 pesos. Claro, no 0,5. Si no, que va a valer más porque supuestamente hay más posibilidad de comprarla. Es una explicación muy grosera, un ejemplo muy burdo, pero bueno, más o menos esa es la idea. Hay una ley económica que dice que el bien relativamente más abundante es el que se abarata relativamente frente al relativamente más escaso. Siempre el relativamente. Bueno, algunos compañeros míos de economía se acordarán de algún profesor que nos torturaba con el relativamente. Pero siempre es en comparación con. Entonces, ahí aparecen otras teorías a la cual yo adhiero y digo, sí, está bien, tiene que ver con el exceso de emisión monetaria, pero esa emisión monetaria también va en comparación con la falta de bienes. Y acá me parece que también está el cuello de botella que hoy enfrenta, o que viene enfrentando la economía argentina hace un montón de años, que es la incapacidad de hacer crecer la oferta de bienes. O sea, volvemos a ponerlo lo más simple posible. Como falta, sale más caro. Y no tienen incentivo las empresas de producir más. ¿Vos crees que va más por ahí hoy? Y sí, yo tengo... ¿No crees que hay una especulación? Ayer veía cuánto ganó una de las empresas, no voy a dar el nombre. Si podés, Agustina, chequealo. Creo que es de Corosina. Me parecía obsceno. Ganancia, rentabilidad. O sea, lo que le quedó en limpio, no me quiero equivocar, pero eran miles de millones en lo que va del año. Sí. Y la redistribución... A ver, y también la inflación actúa como un mecanismo redistributivo y concentra las ganancias en sectores monopolizados, en sectores más concentrados de la economía, y esto es cierto. Y hay especulación, especulación de estos grandes formadores de precios y también del almacenero del barrio, que es el que no sabe a cuánto va a ir a comprar el mes que viene el producto que te está vendiendo hoy a vos. Entonces, bueno, por si acaso le pongo un poquito más. Y ahí empiezan estas llamadas inercias inflacionarias. Es, bueno, quién para la pelota, quién para en algún momento este proceso de marca por las dudas y se empieza a aquietar un poco... Claro, porque ¿sabes qué me da la sensación? Que aumentan por las dudas. Claro, es que sí. Y entonces ya no tiene que ver, me parece a mí, ¿no? Los míos de ignorancia pura, con la producción ni con la emisión, sino es con un intento desesperado de no perder ni un chiquitito de esa exagerada rentabilidad que tienen algunas empresas. Sí, por eso yo creo que tenemos que separar. Hay empresas grandes que son las que forman precios y las que acumulan y las que frente a estos procesos inflacionarios ganan y ganan cada vez más. Estaba leyendo un libro, bueno, hoy el gran tema, me parece, en economía en el mundo es la distribución del ingreso. Y en el último siglo la distribución del ingreso cada vez se ha concentrado más. Mecanismos como este, como la inflación, actúan favoreciendo esta concentración del ingreso. Hay un libro de Pablina Trechneva, que es una economista norteamericana y que muestra, y es muy impresionante en un gráfico, cómo se distribuyan las recuperaciones económicas en el mundo. Entonces tenés la de la Primera Guerra, la de la Segunda Guerra. Y más o menos, la recuperación económica siempre se la fueron apropiando las clases menos pudientes en la economía. Pero la última recuperación económica se la apropia el 120%, el 10% más rico de la población, mientras el 90% más pobre de la población pierde de esa torta de recuperación, el 20%. Claro, o sea, hay una cuestión de redistribución, que evidentemente, o de cómo se reparte esa torta, que evidentemente no está funcionando de manera correcta y termina influyendo en todo, ¿no? Porque tampoco está bueno que la cadena no funcione como debería funcionar. Y nosotros tenemos una torta que está creciendo. Cuando nosotros miramos el EMAE o miramos el Producto Bruto, la torta está creciendo. Entonces, como que si nosotros nos estamos comiendo una porción más chica o más o menos igual que la que nos veníamos comiendo estos años, hay alguien que se está comiendo una porción bastante más grande. ¿Qué expectativa te genera vos como economista esto que Massa no quiere llamarle congelamiento de precios? Él dice, no usemos la palabra congelamiento, será el tema de la expectativa, de la que tanto se habla también, sino que habla de precios justos, o ¿cómo es el otro nombre, Agustina? Precios fijos. Precios fijos. Fijos. Pero no congelados. Pero no congelados. Hay cosas menos congelados, dice Massa, ¿no? Tal vez que no se relacionen con otros programas anteriores muy parecidos. Este tiene sus diferencias, la aplicación. Las multas. Las multas. Yo lo que no sé, la verdad que es una información que no tengo, es cuándo se fortaleció la Secretaría de Comercio, porque recordemos que más o menos, que este fue un programa que funcionó en el gobierno de Cristina Kirchner cuando Moreno era Secretario de Comercio. De hecho, totalmente de récord, algunos repositores de supermercados te contaban cómo funcionaban las multas y dicen, se hacía la denuncia y no pasaba una hora que caían los inspectores y labraban las actas y hacían las multas. Entonces, claro, con una Secretaría de Comercio bien fortalecida y era como, la verdad, no sé cuántos inspectores existan como para ir a labrar efectivamente las multas y que sea concreta el castigo, digamos, la sanción. Ahí en ese caso hay todo un tema porque, a ver, las multas son mucho más altas, hablamos de 280 millones de pesos por multa, pero claro, el tema sigue siendo el tema del control, quien ejecuta esa multa, no, quien la ejecuta no, porque ya sabemos quien la ejecuta, pero quien encuentra la irregularidad para que después se pueda ejecutar la multa. Y ahí hay un tema de, son solamente los consumidores, son los municipios, que ya hay algunos que dicen que no quieren participar, son las oficinas de fiscalización de las provincias que también tienen cierta resistencia porque dicen no tenemos personal y ahí volvemos a caer en el mismo problema de siempre, ¿no? Sí, 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 yo creo que es no solo el monto de la multa, sino la probabilidad de que te pesquen, digamos, es como cuando te estacionas mal. Ahora, hay algo que yo no logro entender, Karina, yo soy muy ignorante en este tema o quizá lo veo todo con demasiada simpleza, ¿cómo es que nadie puede parar la pelota? ¿Cómo es que nadie puede encontrar un punto? Es decir, yo sinceramente lo que siento es que hay una especulación terrible y que los grandes formadores de precios cada vez quieren ganar más plata y llevarse todo lo que pueden, no puedo creer que nadie pueda ponerle un punto, no digo que no aumenten las cosas, pero no la locura que estamos viviendo, algo más racional, un poquito más racional. Y ahí me parece de todo un poco, primero que si estamos leyendo que parte del problema es la concentración de los mercados, bueno, hay que actuar sobre la concentración de los mercados. No solo sentarte con los cinco empresarios que manejan el tema, sino empezar a decir, bueno, ya voy a tratar de que no sean cinco, de que empiecen a ser 20, 30, de que puedan ingresar nuevos competidores en los mercados, entonces ya la cosa no esté tan concentrada en dos o tres manos. Ahora, estás hablando de empresas muy grandes, tampoco es tan fácil meterle a otra empresa que entra a competir con ellos. Totalmente. Pero para eso también está el poder del Estado, la decisión política del Estado y la contundencia de la acción. Pero bueno, creo que el tema también tiene mucho que ver con lo político y bueno, ahí ya no es parte de mi metier. A mí me pasa mucho que todo esto está claro, que está sucediendo y que el gobierno está intentando poner un freno a toda esta situación, pero también hay como una sensación de que el gobierno pone toda la pelota afuera. O la culpa es de la guerra, o es de la pandemia, o es de los comerciantes, o es de las grandes empresas. Pero hay un 100% de inflación, ¿quién se hace cargo? Digo, ¿le vamos a echar toda la culpa del 100% a todo eso y para adentro qué? ¿Dónde está la culpa también? Sí, cuando uno mira el mundo, es cierto, la guerra, la inflación. Tenemos un gravísimo problema que Sergio Massa logró aquí, que no me parece menor, que es parar el tema del dólar. Calmó ahí un poco las expectativas, todo el mundo miraba el dólar, la cantidad de reservas y eso parece que ha sido hasta ahora un logro, no cantemos victoria, pero va bien. Pero creo que es como vos decís, en algún momento tenemos que decir, bueno, si todos estos son mis problemas, tengo que empezar a atacarlos todos y no siempre el mismo. Y la culpa es de todos los demás, pero yo siempre fijo precios, saco un nuevo programa de precios. Que no quiero decir que no funcionan, pero tienen un alcance limitado cuando vos no atacás. No, de hecho esto dura cuatro meses, claro, esto dura cuatro meses en principio, ojalá pueda durar mucho más, pero lo que se ha lanzado tiene una vida de cuatro meses. Sí, y hay productos, a ver, hay sectores de la población que tienen muchas menos estrategias para hacerle frente. Ahora Karina, explícame el fenómeno Coldplay, explícame el Malvinas Argentina con 40 mil personas pagando entre nueve mil y doce mil pesos, la gran mayoría, para ver un partido de fútbol el fin de semana. ¿Cómo explicamos eso? O está definitivamente mal repartido y tenés la mitad que puede y la mitad que no puede. ¿Será eso también? Sí, sí, yo creo que tiene que ver con eso. Con, a ver, una clase media, hay muchos que me van a decir, che, pero yo trabajo, tengo más o menos un buen sueldo, saqué las entradas y los pasajes primeros a Coldplay en ocho mil millones de cuotas y me fui. Y es válido también. Pero después hay un porcentaje de la población que no, que está bastante invisibilizada, que no come hace mucho y que ni piensa en Coldplay. Claro, está más amplia esa grieta, digamos. Claro, que todos los días se tiene que levantar de la cama a ver qué plato de comida pone al mediodía y no sabe si a la noche pone algo. El problema es que cada vez son más. El problema es que cada vez son más, el problema es que hay muchas de esas personas que tienen un trabajo. El problema es que también tenemos que empezar a ver cómo hacemos para que esas personas empiecen a entrar en el sistema. Digamos que les garanticen un nivel de ingreso digno. Y ahí me parece que está también la discusión. Y de nuevo, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. La última pregunta que te hago. Hablabas del dólar recién. Algunos hablan de que se viene un problema ahora diciembre, enero, con una escasez de reservas del Banco Central. ¿Lo ves así? Porque Massa tiene evidentemente una cintura política destacable. ¿Destacable? Logró calmar cosas. ¿Vos lo ves el tipo? Dentro del país y fuera del país tiene una buena cintura. Tiene cintura que dicen que para manejar la economía es fundamental. Yo no lo conozco eso, pero bueno, aparentemente sería así. ¿Cómo ves diciembre, que siempre es un mes complicadísimo? Enero, el tema de reservas. ¿Qué se ve? ¿Qué observan ustedes los economistas? Y en estos meses se esperan salidas de divisas que tienen que ver con algunas importaciones, que tienen que ver con el turismo emisivo. Digo, cuando mirás los datos de turismo, la verdad que sí, que los argentinos nos vamos mucho más afuera de lo que recibimos. Me olvidé preguntarte el fenómeno Catar. La enorme cantidad de argentinos que viajan a Catar. Bueno, todos esos son dólares que salen de la economía. Es legítimo que cada uno se quiera ir a Catar. Pero también es legítimo que las autoridades cuiden el bien común y para cuidar ese bien común hay que cuidar las reservas sí o sí porque son escasas. ¿Va a estar entonces difícil diciembre? Y va a seguir difícil diciembre. Yo creo que además frente a la inflación esperemos que este nuevo programa de precios empiece a funcionar porque se espera ya en noviembre alguna aceleración y después diciembre también estacionalmente es un mes que tiene inflación más alta.